¡Gol de Nosa! ¡Nosa! ¡Nosa! ¡A Simbo se me mata! ¡Piensa en los hichos del Sevilla! ¡Ha remontado el Betis! ¡Ha igualado el partido a uno del final! ¡Es el primer gol de Nosa en la Liga BBVA! ¡El centro al segundo palo! ¡Remató picado el nigeriano! ¡Tras el servicio de Dorlan Pavón! ¡Empata el Betis sobre la bocina! ¡Betis 3! ¡Sevilla 3! ¡Es el primer gol de Nosa! ¡Si! ¡Por Dios! ¡